Si mi casa queda lejos, cuídame Necesito de tus ojos para ver Si los pájaros me ayudan a volar El reflejo de tu luz me alumbrará Es el bosque energético de Miramar Donde se siente una energía totalmente distinta a otro lugar Mucha gente ha venido acá porque dicen que hay experiencias paranormales Y yo hace muchos años he venido aquí Y me he encontrado con una persona leyendo un libro en vestido en blanco Así que hoy quiero volver a este lugar Para volver a... para soltar el pasado Pásenlo A ver, miren esto Guau No hay manera de perderme esta vez Si las pruebas que me esperan me hacen mal Con tus manos las heridas cerrarán Estoy vivo Estoy vivo Y hoy elijo caminar Estoy vivo Y tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo para amarte una vez más Porque estoy vivo Porque estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Si no sé cómo buscarte llámame Necesito de tu voz para entender Si tus ojos no me enseñan a mirar No hay señales para poderte encontrar No hay señales para poderte encontrar Estoy vivo Y hoy elijo caminar Estoy vivo Y tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar ¿Crees que estaba muerta sirvienta de cuarta? ¿Dónde quedó el tiempo de besos sin culpa? Y cuando mis ojos pusieron excusas Estoy vivo y hoy elijo caminar Estoy vivo y tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo para amarte una vez más Aunque estoy vivo ¡Suscríbete al canal!